Sé que para amarnos no hace falta esta canción Para reírnos solo basta la intención Para quererte solo tengo un corazón Y es más que suficiente Porque tú y yo somos invencibles juntos Tú y yo algo indescriptible es una locura Más que una aventura Para quererte preciso la noche y la luz de la luna Para tocarte solo los colores de tu piel desnuda Para tenerte mejor la esperanza que nace de un beso Para sentirte de lunes a viernes no más Necesito pensarte para extrañarte solo tienes que ir